Lo que le acaba de suceder a una familia de Cabayguán, que por cierto es familia de un amigo nuestro, un amigo de la casa, la familia de Kelvin Espinosa. Los voy a dejar con un videíto, con un material, para no dar más vueltas sobre el asunto, porque una imagen de toda la vida dice más que mil palabras. Esto, señores, esto no tiene parangón ninguno. Esto está mal en Cuba, en Groenlandia, en Marte o en el planeta que está por encontrarse. Esto está mal. Vamos a verlo. Ya les había dicho lo del amoníaco, ¿no? Pues me lo confirmaron, ellos no, pero según las cosas que me decían, lo confirmaron. Vieron aquí a un acto de repudio, mi acto de repudio, mi bello acto. Después les voy a pasar fotos. Ahí se llenó de una cantidad de gente que vinieron a decir cosas que... Yo estoy de acuerdo con las cosas que dijeron, pero no que mi cartel, ese cartel, Patria y Vida, significaba todo lo que ellos estaban diciendo. Es mi opinión, mi inmueble. Yo escribía esas cosas, ellos pusieron aquí, Vida Fidel, Patria o Muerte, con petróleo. Aquí me llenaron esto de petróleo, esto. Me invadieron mi inmueble. Y no me dejaban hablar durante el acto de repudio. Yo les di papeles para que vieran lo que yo pensaba, no me dejaban. Yo tranquila en mi portal, esperando que terminaran. Bueno, terminaron, no me dejaron. Y entonces empecé a escribir esas cosas. Viva Cuba. Hoy no nos dejan expresar, porque no me dejaban hablar, ¿entiendes? Escribimos estos papelitos, le di en Cuba. Le puse de Cuba porque empezaron a decirme cosas y yo le dije de Cuba. Imagino que nadie lo viste. Ah, nos decían gusanos, porque ponemos lo que queremos en nuestro inmueble, pensamos diferente y somos gusanos, ¿entiendes? No, mira, yo como mucho, mira como aquí. Espérate. En Cuba. Estamos en vivo. ¿Cómo están? Voy a mirar el teléfono. Estamos en vivo con Sandra y su esposo. Justo estábamos viendo el video de lo que les ocurrió en Cabayguan. ¿Fuerden? Bueno, yo creo que lo primero que se impone es decirles gracias por ser las personas valientes que son. Decirles gracias por, en el entorno tan jodido, alzar la voz. Sí. Eso es lo primero que se impone. Y lo segundo, bueno, ya saben, estamos a través de nuestra plataforma tratando de darle un poco de visibilidad a esto horrible que les está pasando. Y que no se sabe si va a parar hoy, si va a parar mañana, porque no se sabe para dónde puede ir eso. Y en la medida en que uno lo visibilice un poco, puede ayudar un poco a detenerlo. Cuéntenme ahora mismo cómo hoy, al día de hoy, cómo están ustedes y cuáles son los sucesos desde la fecha hasta hoy, si siguen molestándolos, si siguen... A ver. Cuéntenme. Queremos saberlo todo. Ahora mismo estamos muy impotentes. Indignados. Expuestos a un cambio radical en la vida de nosotros por todas las cosas que nos están por venir. Porque vamos a llamar de víctimas en vez de represión, que vamos a sufrir mucho. Hoy mismo, bueno, vamos a hacer primero la historia de todo lo que nos hicieron. Nosotros decidimos poner patria y vida en la fachada de nuestra casa. Y vinieron varias personas a convencernos para quitar esa consigna, vamos a llamarle, a convencernos de todas las formas. Mira, porque la familia, porque por tus abuelos, por el trabajo, por favor, quítalo, no queremos mártires en la familia. Muchas cosas nos dijeron, incluso nos llamaron varias personas, no solo la presidenta del CDR, para quitar la consigna de nuestra fachada. Bueno, nosotros nos mantuvimos firmes, no quisimos, queríamos expresarnos, queremos expresarnos, queremos. Patria y vida, de aquí para el tanto hasta la muerte. Patria y vida. Y bueno, después de ponerlo y decir que no lo íbamos a abordar, recibimos una visita a las 10 de la noche. De todos los, dos representantes de cada órgano del municipio. PCC, FMC, JC, de todo el mundo. Eran como 12 personas a conversar, yo, compañera, usted no me ve con la niña, estamos durmiendo la niña. Son las 10 y pico de la noche, no podemos atenderlo. Bueno, a ellos parece que eso no les gustó. Y entonces empezaron a hacer, a planificar nuestro acto de repudio al otro día. El acto de repudio que no quedó solo en acto de repudio, sino que tiraron amoníaco por abajo de la puerta. Vamos a pensar que fue un amoníaco para asustarnos. Un amoníaco, no sé, ligero. Y para que saliéramos, porque eran como las tres y pico de la mañana nada más. Tres y media, cuatro. Tres y pico, cuatro de la mañana cuando echaron el producto ese. Y entonces la pared la pintaron. Eso no lo sabíamos porque estamos aquí adentro todavía. Pintaron, digo, a Fidel, Patria o Muerte, con negro, nos tacharon la palabra vida. Con otro producto... No, no, niña. Disculpe, no es que imagínense. No, 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 tranquila. Yo sé. Cárgala, cárgala. Nos tacharon, nos pusieron eso con otro producto también, aquí en Cabellón hay una refinería. Otro producto que el pueblo es revolucionario, como ellos dicen, no tiene acceso a esos productos. Pero bueno, vamos a creerlo. Nos pintaron eso con ese producto que creo que se le dicen a Faltil. Es un crudo, volátil. Muy volátil. Con un olor fuertísimo también. Que bueno, eso, más lo otro que pusieron aquí adentro, lo lió tres casas a la redonda. No solo. No solo. Y pues también. Y aquí hay una. Se fue la llamada. No, está acá, está acá. Te escuchamos. Bueno, nos pusieron, ya volvimos. Nos pusieron eso. Nosotros decidimos no salir tan temprano. Nos fuimos para la cocina a refrescarnos, poder respirar allá atrás. Y bueno, ya cuando fueron las seis y pico, más o menos. Ah, a las cinco empezó la música revolucionaria. Volumen altísimo. Alto, como le estuvo al barrio, pero ellos no pueden decirlo, porque entonces son gusanos. Y pierden todo, y todo, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos a las seis, seis y pico, siete, nosotros ya nos vestimos para recibir al aguerrido colectivo que nos esperaba fuera. Salimos y ahí empezaron. Yo tengo unos A, yo grabé todo. Yo puse el teléfono grabando un A de atrás. De ahí se ve todo, todo lo que ellos hablaron, que éramos gusanos, que pusieron un audio grabado. Los aplausos eran grabados, porque ni ellos aplaudían, parece que les daba pena. No sé. No aplaudían, decían unos consignos bajitos, porque parece que les daba vergüenza. ¿Estaban coordinados? El acto ese, por simplemente expresarnos nosotros en nuestra casa, sin darle una piedra a nadie, sin ponerlo en los bomberos, ni en el materno, ni en ningún órgano, ni en ningún establecimiento estatal, ni nada de eso. A ellos nos molestó y nos repudiaron, y agredieron la salud de nuestras familias, con esas cosas que yo creo, no sé, que eso no es humano. Así sea revolucionario o no, eso no es humano. Y yo creo lo que yo creo, y lo voy a decir donde sé. Creemos. Claro, mira. Creemos y lo vamos a decir aquí, en España, en Italia, en Japón, en China, en todos los lados. Y nadie nos ha pagado ningún peso, simplemente es el sentido de nosotros. No, es que hay cosas que no son humanas más allá del criterio de las personas. O sea, hay cosas que son y hay cosas que no son. Yo te quería hacer una pregunta. Es violable. Te quería hacer una pregunta. Ustedes son una familia que, digamos, tienen un historial de delictivo o tienen, digamos, también... Para nada. Para nada. Para nada. ¿Somos universitarios los dos? Los dos estudiamos. Estudiamos. Misael es ingeniero hidráulico. Yo incluso vengo de una escuela militar, fui camelita, cuando chiquita, que ahí cantan los niños chiquitos, son niños, todavía no cumplieron 18 años. Yo fui camelita, estudié en la Universidad Marta Abreu, en Villa Clara. Soy arquitecta, el ingeniero hidráulico, ya lo dije. Nunca hemos tenido problemas con la ley, nunca, jamás. Ok. Te quiero... Trabajábamos. Porque eso no lo he dicho. Trabajábamos porque ya vamos a pasar a pretérito. Porque nos acabaron de llamar, nosotros estábamos esperando a llamar a ustedes, pero nos llamaron antes del trabajo. Que el gobierno llamó, que nosotros nos expresamos. Entonces querían la baja de nosotros dos compañeritos aquí sentados. Queremos la baja de ellos dos porque se expresaron en mal momento. Ahí tienes. Baja inmediata. Ahí tienes. Baja. Te quiero... Posiblemente ni tengamos que ir allá y nos... Entra laboral ya para acá. Ok. Personas que nunca nos hemos expresado por ese temor que tiene todo el pueblo cubano. Nadie se expresa, nadie queda a la cara. Ahí va. Te quería hacer esa otra pregunta. Que me estás dando el pie. O sea, hablamos ahora de sus antecedentes penales, lo mismo del uno que del otro. O sea, nunca han tenido problemas con la ley, pero te quería hacer esta otra pregunta. O sea, ustedes tienen, digamos, que un pedigrí de pertenecer a partidos políticos, o sea, de enfrentarse al poder en Cuba de manera clara. O sea, nada de eso. Es la primera vez. Listo. O sea, no, es que... Decidimos la verdad. Es que es la primera vez que lo que hacen es pintar la fachada de su casa. La fachada en nuestra propiedad. Punto. En nuestra propiedad. Bueno, yo siempre he tenido problemita con hablar de más. Eso mi tío lo puede decir ahí, pero nunca así. Siempre he tratado de no meterme en candela. Yo te entiendo perfectamente. Con temas políticos. Yo te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Porque sé lo que hacen. Claro. Sandra, entonces, es decir, porque tú y tu esposo decidieron poner Patria y Vida en la fachada de tu casa, los dos han perdido el trabajo. Exacto. Sí. El gobierno llamó a nuestra empresa para pedir la baja por expresarnos en un momento no adecuado. No adecuado. Y de la forma no adecuada. No adecuado. Todo no adecuado. Pero esto es poco. Esto es poco para lo que nos espera a nosotros. Yo imagino. Pero no importa. Patria y Vida. Listo. Patria y Vida. Patria y Vida. Listo. 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 Sandra, ustedes no son grandes. Ustedes son grandísimos. Pero grandísimos. Ahora, ahora, a lo que vamos. Bueno, a lo que vamos no, porque vamos a todo. Sí, bien. La fachada de vuestra casa ahora mismo está hecha mierda. Discúlpenme la palabra. Está hecha. ¿Oyeron? Creo, oí. O sea, igual estoy diciendo una cosa de la que no estoy al tanto del todo. Pero que había como una especie de recoleta o algo así para pintar la fachada de la casa. Una historia de esas. ¿Eso es cierto? ¿Es falso? ¿Cómo es eso? Bueno, a ver. Nosotros no queremos pintar la casa. Queremos dejarla como un recuerdo de la violencia porque fue violento. Porque violento no es tirar piedras y dar golpes. Violento también es echar productos abajo de una puerta. Eso es violencia. Y nosotros queremos dejarla como historia. Ok. Queremos dejarla así. Ok. No, es que te quería... Para que el pueblo mire. Es que les quería hablar sobre el tema de la pintura de la fachada, pero ahora mismo lo que me han metido ha sido tres galletas sin mano. No sé. Pintar la fachada de la casa. Yo no puedo sentir más respeto por ustedes. Y admiración. No. Sí, señor. Sepan... Cuando nos quiten todo porque están... Yo sé. Yo sé, yo sé. Mira, yo digo que nos vamos a dar una medalla condecorativa por restablecer la guardia cederista. Mira a la niña. ¿Hay personas afuera de la casa de ustedes? Decimos la guardia cederista, la limpieza del CDR. Hemos hecho... Ah, las tiendas se abastecieron. Han llegado como dos contenedores en estos días. No, no, si esto caballó. Se va a poner buenísimo. Sandra, una pregunta. ¿Hay personas vigilándolos afuera de su casa? Sí, sí. Carga, Pipo, carga. Dios mío. Además, como ustedes escuchan, ellos tienen una niña chiquita. Bueno, Sandra... Sí, ella no se ha dormido, por eso está llorando. Sandra, solo decirte. Tienen el contacto nuestro. Tenemos el contacto de ustedes. Y que esto sirva para que sepas que nosotros estamos hoy y vamos a estar siempre. Siempre. ¿Ok? Siempre. Tienen nuestro apoyo. Gracias. Para lo que necesitan. Hoy, mañana, pasado. ¿Ok? Un abrazo grande. Gracias a todos. Y todo nuestro... Igualmente. Un respeto con contacto. ...respeto y agradecimiento, además. Y que se oiga la voz de nosotros, porque aquí no nos dejan hablar. Patria y vida, patria y vida. Patria y vida. Gracias. Y libertad. Muchísimas gracias, de verdad, por la valentía de ambos, con una niña chiquita que le tienen que dar comida y acaban de perder su trabajo solamente por expresarse libremente, como puede hacer cualquier ciudadano, como toca. ¿A favor o te vas? ¿A favor o te vas? ¿O te vamos? Así mismo. Sandra, Misael, muchísimas gracias otra vez. Gracias. Gracias a los dos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, a ustedes. Bye. Bye. Qué dolor. Qué dolor, porque además, estas familias acaban de perder su trabajo, tienen una niña chiquita, no han agredido a nadie, no robaron, no mataron a nadie, es decir...